Una nueva jornada de protestas del sector primario ha tenido lugar en la mañana del martes 14 de febrero por las calles de la ciudad de Burgos. Se trata del tercer día en el que los tractoristas de la provincia han realizado una marcha lenta por las calles de la capital, aunque ésta ha contado con la peculiaridad de ser la primera de todas las manifestaciones convocada con consenso de los cuatro sindicatos agrarios, Asaja, UCCL, UPA y COAG, así como el Grupo de Agricultores Independientes. Esta protesta ha comenzado minutos antes de las 10 de la mañana y se ha alargado algo más de lo previsto, hasta pasadas las 4 de la tarde. Pese al retraso, la jornada ha transcurrido sin incidentes reseñables, realizando el recorrido previsto por la organización. Entre los motivos para alzar la voz se encontraban los habituales escuchados durante estos días, reclamando la disminución de los trámites burocráticos, la revisión de la nueva PAC, la retribución de la materia prima con precios justos, así como primar el producto nacional frente a las importaciones. En la protesta que ha recorrido las calles burgalesas se han concentrado algo más de 200 tractores, pero no ha sido la única movilización de la provincia de Burgos, porque se han registrado marchas lentas de tractores en las cercanías de Aranda de Duero y en la zona de las Merindades. En el resto de Castilla y León, las tractoradas se han hecho notar en las ciudades de Valladolid, Valencia y Salamanca. En Soria, la protesta se ha ceñido a una manifestación a pie por el centro de la capital, que ha culminado en la subdelegación del gobierno, con una reunión entre los representantes de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, con el subdelegado del gobierno en Soria, Miguel Latorre.